Tenemos ahora en cabina a uno de vuestros residentes, desde ahora, en Ministry, el puto jefe DJ Nebula. Buenas tardes, Ministry. Ahora sí, buenas tardes, Ministry. Gracias por ver el video. 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 Tenemos todo el equipo de animación de Ministry para vosotros. Buenas tardes y bienvenidos. Ahora sí que sí. Bueno, por supuesto, desde aquí un agradecimiento a toda la gente del tentáculo.com, que sin ellos no habría sido posible esta tarde de fiesta. A Álvaro, a Carlos, a Nacho Quiroga, a los Strikers y por supuesto, a la gente de Ministry. ¡Arriba su abrazo! ¡Arriba su abrazo! ¡Arriba su abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos arriba, Seministri! ¡Venga, vamos arriba, Seministri! ¡Venga, vamos arriba, Seministri! ¡Venga, vamos arriba! ¡Venga, vamos arriba, Seministri! ¡Venga, vamos arriba, Seministri! ¡Venga, vamos arriba, Seministri! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, he's so wonderful! 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 ¡Ah! ¡Ah, he's so wonderful! ¡Ah! 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 ¡Ah!